Bueno, con Leonardo, un buen día le dije, Leonardo, me voy a ir del país por el bien de Sebastián, por su futuro, para que estudie. Sebastián ya no se está sintiendo cómodo ni tranquilo. Él estuvo de acuerdo, empezando por allí, a ponernos de acuerdo. Cuando empezamos a ponernos de acuerdo de lo que a ti te parece y a mí también, no es lo que yo diga ni lo que tú digas, sino lo que decidamos hacer los dos, empezaron a fluir las cosas. Desde que empezó la relación, desde que yo conocí a Lexi, es más, cuando se mudaron a Miami, yo estuve aquí, nos quedamos en el mismo hotel y Sebastián pidió dos habitaciones que se comunicaran con una puerta para él poder pasar de una habitación con la otra. En ese momento no estábamos viviendo juntos porque Leonardo estaba en otra habitación, los que dividían una puerta. Siempre ha habido como esa buena relación entre todos. Esto fue difícil, o sea, el hecho de que, porque en mi mente estaba, había muchas cosas. Yo tengo una relación con Norky, la relación no era tan seria, tan seria. Está el chamo, que yo me la llevaba muy bien con Sebastián. Yo vengo una separación con la mamá de mi hija y decía, o sea, no quiero esto, pero no sé si esto es el extremo. O sea, yo decía, esto es 8, pero esto es 88. Cuando descubrí que la fórmula secreta para mí era llevármela bien con el padre de mi hijo, desde el respeto, que se entienda bien con todas las letras. Respeto es que no me miras raro, no me dices, no hay jueguitos abusivos. No hay nada que se malinterprete más que amistad y respeto y además familia. A mí me da risa porque, bueno, yo con Norky creo que tengo 12 años divorciado, algo así. Y hoy en día me da risa cuando la gente me dice, no, pero vuelvan a ser casadas, que mira que ustedes se ven. Y yo le digo, pero es que ella es Norky, la veo de verdad como una hermana. ¿Entiendes? Porque ya esa etapa de verla como la mujer, el amor de mujer o atracción de hombre o mujer, ya yo, ninguno de los dos lo sentimos. De repente si yo no fuera un padre separado, o de repente si yo no hubiese pasado por lo que pasé, hubiese sido totalmente diferente. Yo le doy gracias a Dios de verdad. Que Alexis, que es el actual esposo, también es una persona divorciada y tiene la suficiente madurez para entender, porque también tiene hijos, de entender que puede haber una relación de padres divorciados sin que hayan celos. Yo creo que él nunca ha sentido de ese aspecto como que yo estoy invadiendo su privacidad con su pareja. Alexis, Sebastián tiene un papá y el papá vive en otro país. Yo no voy a cometer el error de alejarlo de mi hijo. La personalidad, tanto la mía como la de Leonardo, es lo que fue lo que ayudó. O sea, no fue ni Norky, no fue ni Sebastián. Para mí, para Alexis Goncalves, lo que ayudó que eso se canalizara fue la personalidad de los dos. Empecé a analizar y un día dándole vueltas a la cabeza en silencio, dije, wow, cada vez que Leonardo venga a visitar a su hijo, tiene que pagar hotel, alquilar carro, quedarse aquí, quedarse allá, va a llegar un momento en donde sus recursos no los va a tener, se van a agotar 100% y dónde ve a su hijo, cómo comparte con su hijo. Pero, Norky, cuando ya me vino a hablar, este, porque ahí es el cuento y dice, no, yo fui a hablar con él. Cuando ya Norky vino a hablar conmigo, ya yo sabía lo que me iba a decir. O sea, sin duda cuando Leonardo venga a la casa, yo quisiera que se quede con mi hijo, porque no me gustaría que Sebastián se pase la vida con una maleta en la mano. Y yo le dije, no, no hay problema, él se puede quedar aquí. Le comuniqué a Alexis que Leonardo venía, él lo aceptó, le costó un poco entender, pero sin duda alguna tiene mucho que ver con la madurez y Alexis ha sido muy maduro. Las redes sociales a veces son tan tóxicas y la cantidad de gente que escribe esa toxicidad por ahí, que a mí es lo que me da risa porque dice, vete para un hotel, no te involucres, déjalos vivir. Todo el tiempo pegado y no se han dado cuenta que ya estoy en una relación. Es decir, la gente me sigue viendo como la pareja de Norky, ¿por qué no me ponen como el hermano de Norky? Si fuera el hermano de Norky nadie me dijera nada. Entre los tres, sin darnos cuenta, no ha sido nada planeado, no dijimos un día, bueno, tú vas a hacer esto, tú vas a hacer aquello, para que Sebastián esté cómodo. Hoy en día ese es como nuestro trato, esa es nuestra relación, hay una convivencia de familia. Soy el papá de Sebastián, ella es la mamá, él es el esposo, pero no hay ese vínculo ya afectivo de hombre o mujer entre ella y yo, sino más bien un vínculo familiar como si fuéramos hermanos. No significa que es fácil, o sea, yo no he dicho que es fácil, yo no he dicho, no, la familia perfecta, no, no es fácil, porque hay temas que uno dice, bueno, uno tiene que tener tolerancia y... Y fíjate que yo muchas veces se lo he reclamado a Sebastián, cada vez que yo no estoy en Miami, tu papá es Alexis, le digo. Usted respeta a Alexis como si fuera yo. Pero está todo sobre una base, que es el respeto. Si esa base no se mueve, no va a haber ningún problema. Lo fuimos involucrando, un día llegó Leonardo, se quedó en la casa, estaba en el cuarto, salía con Sebas, veníamos, y empezamos a darnos cuenta que Sebastián, cuando estamos Alexis y yo, Sebastián, ven a comer, Sebastián, ven a comer. Entonces era como una reunión en familia, su cara de felicidad era, papá, mamá, pero papá, siéntate, pero papá. El que nunca suelta el teléfono ya empezaba a soltar el teléfono, papá, suelta el teléfono, vamos a comer. Y su alegría y su felicidad, y yo mientras tanto observaba en silencio como su actitud era otra, era diferente. Y veo cómo lo disfruta, eso no lo cambio por nada del mundo. Yo sinceramente me siento muy agradecido por la relación que tiene mi mamá, Alexis y mi papá, porque a la final de todo, es por mí. Mi papá no estuviese aquí en esta casa, y Alexis y mi mamá no tuviesen que pueden tener esas discusiones entre pareja, en algunos casos, porque también es un poco difícil, ¿no?, convivir con el exesposo de tu actual pareja. Entonces, a la final, viéndolo desde mi punto y mi perspectiva, todo es por mí. Entonces, lo único que me queda es estar agradecido de los tres, porque ellos hacen todo esto. Es para mi felicidad, para yo estar bien, para yo sentirme bien, y sobre todo tener a mi papá cerca, no tener que tenerlo lejos en un hotel, y yo tener que estar haciendo maletas cada vez que él venga, sino sobre todo para mi comodidad. Y el hecho de que ellos quieran que yo esté cómodo y feliz, también me hace estar feliz por ellos y agradecidos de que ellos quieran eso para mí. Hay que seguir construyendo en familia para ser cada día más felices, creyendo que papá Dios sabe lo que hace y que todo pasa por ahí. Entonces, yo creo que eso es lo más chévere, ¿no? Entender que, bueno, estamos todos para ser felices todos, y para llevarnos los vientos desde el respeto.